Estamos aquí en las escaleras de Santa Anita donde está ya instalado todo el altar de muertos. Hay fila ya para poder pasar a verlo porque están esperando que sea la inauguración a las 8 de la noche. Estamos en la otra parte del altar de muertos que es toda esta calle llena de gente. De hecho la fila está desde ahí hasta la vuelta. Van ingresando de poco en poco, creo que esto está bien para que lo tengan muy controlado. Puedas apreciar bien cada una de las cosas que hay allá. Tienes que pasar por los puestos de comida para poder ingresar al altar. Y así fue como empezamos el recorrido gastronómico entre toda la comida tradicional mexicana. Para llegar a este punto de la fila nos tomó como 20 minutos. Nos tomó, le tomó a él. Nos tomó, nos tomó, oíla. Le tocó a él formarse por mí, me dejaron colarme a la fila. Sí tenemos aquí como 20 minutos. Ustedes, ya 30. Bueno, la gente que está aquí me dice que... Es que no sé si quieren salir, ¿verdad? Pero la gente que está aquí me dice que como 30. Entonces, si van a venir, vengan un poquito más tarde cuando ya no haya tanta gente. O sepan que va a haber mucha fila. Se logró, se logró, se logró, se logró. Recorrimos todo el altar de muertos. Entre catrinas, catrines, muchos colores, velas y comida que le gustaba a los dipuntos. Y así caminamos hasta llegar a la cima. Ya arriba nos dimos cuenta que había un escenario donde se estaban presentando bailes típicos mexicanos. El altar va a estar abierto hasta alrededor de las 11 de la noche, todos los días de aquí hasta el 3 de noviembre. Cabe destacar que este altar de muertos es realizado por la Universidad Carolina, en conjunto con todos los habitantes de los alrededores de aquí mismo de este callejón. En el discurso de inauguración nos mencionaron que gracias a que se creó todo este altar de muertos, se reactivó toda la economía del barrio de Santanita. Volvió a tener público, volvió a pasar la gente por aquí. Entonces es algo muy, muy importante. Algo que me llamó mucho la atención es que en la parte donde vas bajando la parte de la salida, en un colibrí azul, le llaman aquí el mirador de saltillo. No es parte de la exposición, pero la familia que es dueña de aquí lo abrió para el público. Están vendiendo chocolatito caliente con bombones y pan de muerto. Mañana creo que van a tener champurrado y así todos los días que restan. Entonces si quieren ver una parte de la ciudad que normalmente no tienen acceso, pues pueden pasar a comprar su chocolatito y su pan y observar la ciudad desde allá. Salud. Está muy bueno, eh. Si te gustó este video, espero tu reacción en él. Cuéntanos en los comentarios cuál fue su parte favorita y cómo fue su experiencia visitando este altar de muertos. Recuerden checar la cartelera para conocer cada actividad que hay y sigan disfrutando de todas las tradiciones mexicanas. Gracias. Gracias.